¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdad detrás de la pelea que hubo entre Messi y Gerard Piqué, que terminó desembocando en la salida del Barcelona del astro argentino. Una pelea de la cual se habló un poco en su momento, pero con el correr del tiempo, ya Messi jugando en el fútbol francés, Piqué retirado de las canchas, se fueron conociendo un poco más detalles, algunos capítulos extras, respecto de por qué se pelearon y sobre todo por qué esto terminó siendo tan influyente para la salida de Messi de Barcelona, que al día de hoy se especula y mucho con su posible vuelta. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en mi canal secundario que tiene el link en la descripción, y sin dar muchas vueltas arrancamos. Lionel Messi y Gerard Piqué se conocieron allá lejos y hace tiempo, cuando ninguno de los dos imaginaba que juntos escribirían una de las páginas más grandes en la historia del fútbol. Era el año 2000 cuando se vieron por primera vez en las inferiores del club catalán, la famosa Macía. Hicieron la mayor parte de su carrera allí, compartiendo 13 años en el primer equipo donde cumplieron más de 500 partidos juntos. Fueron compañeros, capitanes y hasta amigos. Sin embargo, todo esto se rompió por codicia y celos. La generación dorada del 87. Así comenzó la historia de Messi y Gerard Piqué en el Barcelona. Llegaron al club siendo niños. Messi en el 2000 proveniente de Newell's Old Boy de Argentina, cuando tenía solamente 13 años, y Piqué ingresó en el año 1997 a sus 10 años. Ellos dos, juntos con Zeke Fábregas, compartieron vestuario en la Macía y fueron parte de la generación que ganó todos los campeonatos que disputó sin perder un solo partido bajo el mando de Tito Villanova, el entonces técnico de los cadetes B del Barcelona en la temporada 2002-2003. Entre las temporadas 2008 y 2012, el Barcelona vivió sin duda la mejor época de su historia de la mano de Pep Guardiola, llegando a convertirse, para muchos, en el mejor equipo de la historia del fútbol, con la mayoría de los jugadores salidos de la cantera y un resultado apabullante. 14 títulos ganados, dos de los cuales fueron Champions League. En esos años, el Dream Team batió de más de 40 récords del fútbol español, europeo y mundial. Los 14 títulos obtenidos por Pep Guardiola fueron 3 ligas de España, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, 2 Copas del Rey, 2008-2009 y 2011-2012, 3 Supercopas de España, 2009-2010 y 2011, 2 Champions League, 2008-2009 y 2010-2011, 2 Supercopas de España, 2009-2011 y 2 Mundiales de Clubes, 2009-2011. Con un equipo plagado de estrellas, pero sobre todo con un equipo plagado de jugadores formados en la cantera. Víctor Valdés, Carles Puyol, el mismo Gerard Piqué. La aparición posterior de Jordi Alba, Dani Alves, Busquets, Iniesta, Xavi. En la delantera, obviamente Messi, pero jugadores que iban apareciendo, que iban obviamente siendo adquiridos, como Thierry Henry, Samuel Eto'o, el mismo Zlatan Ibrahimovic. Muchos jugadores que pasaron en ese club, pero que todos tenían algo en común, o la gran mayoría, sacando los refuerzos que tenían de afuera, que eran futbolistas formados en la cantera del Barcelona. Por eso se convirtió tan mítico este equipo, y Messi y Piqué, en sus diferentes áreas, eran los que lideraban a cada uno en ese equipo. Sin embargo, esta tan linda historia, que tuvo muy buenos resultados de lo deportivo, y que forjó una muy buena relación, y hasta la amistad, entre estos dos jugadores, de a poco con el tiempo se fue deteriorando. Algunos hablaban que las diferencias entre las mujeres de ambos, Antonella Rocuso por parte de Messi, y Shakira por parte de Piqué, habría influenciado negativamente en la relación. Se hablaba de que Antonella era muy amiga de la anterior novia de Piqué, Nuria Thomas, y que debido a esto, cuando se dio a conocer la relación con Shakira, la cual se dio a conocer cuando todavía estaba de novio con esta expareja de él, esto deterioró mucho la relación entre las mujeres, y terminó siendo un poco más distante la relación entre ellos. Sin embargo, este no habría sido el principal motivo, ni mucho menos, de por qué Piqué y Messi terminaron peleándose. Desde el momento que Lionel le envió el famoso Burofax a Barcelona, allí por el año 2020, la relación entre el jugador y la institución quedó prácticamente rota. Tal es así que, casi un año y medio después de ese documento, que suele utilizarse en España, siguen filtrándose situaciones desagradables que pasó con el argentino, y una de ellas fue la tremenda pelea que tuvo con Gerard Piqué. En octubre de dicho año, 2020, el club anunciaba la renovación de Frenkie de Jong, de Marc-André Ter Stegen, de Clément Lenglet y de Gerard Piqué. La noticia se hizo a través de las redes sociales del club catalán. Si bien algunas se esperaban, llamó mucho la atención la renovación del central español. En el peor momento de la relación de José María Bartomeu, presidente en ese entonces, el histórico defensor le daba la espalda a sus compañeros en esa batalla y renovaba con el club. Y semejante traición, entre comillas, no se hizo esperar una respuesta de los pesos pesados, con Messi a la cabeza. El vestuario se sintió traicionado por Piqué, que estaban en guerra con la presidencia, y entendían que no era el momento de renovar, que tenía que haberlos apoyado en las cosas que en ese momento se reclamaban y con las cuales no estaban de acuerdo con la dirigencia. Y Piqué se dio a un lado, decidió renovar en ese momento, plena pandemia, bajarse parte de su salario, y esto obviamente no cayó para nada bien en los pesos pesados del club, en los cuales obviamente se encontraba León el Messi. Esta situación sin dudas debilitó la relación entre Leo y Gerard. Pero sin embargo, todos esos años compartidos se terminaron de romper cuando en el año 2021, Joan Laporta, presidente del club catalán, anunciaba que no le iban a renovar el contrato a Messi, debido a una deuda muy importante que tenía el club que sobrepasaba los mil millones de euros, porque la crítica situación en la cual atravesaban imposibilitaba hacerle frente a la alta ficha que tenía Leo. Con la masa salarial más alta del mundo y pagos desorbitados por fichajes, la deuda total terminó ascendiendo hasta los 1.173 millones de euros. Y 730, es decir, más de la mitad de la deuda, era a corto plazo, es decir, tenían poco tiempo para poder pagarla. Por esto, el nuevo equipo directivo, presidido por Joan Laporta, no encontró mejor manera de afrontar, al menos de forma temporal, este problema, que sacar a Lionel Messi del equipo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, poco después trascendió que Piqué, referente del Barcelona, fue uno de los principales apuntados que terminó de ayudar a tomar esa decisión, que se sabía que iba a tener grandes consecuencias desde lo deportivo, desde lo político y sobre todo con la hinchada del Barcelona. Se dice que la frase que le dijo Piqué a Laporta fue que sin Leo se arreglaba el fair play financiero. Messi se terminó yendo y obviamente la relación a partir de ese momento se terminó de romper. Leo se fue del Barcelona, se fue de España y aterrizaría en Francia para jugar en el Paris Saint-Germain. Piqué se quedó, sin embargo, meses después se terminaría retirando debido a su bajo nivel. Leo nunca lo saludó o lo felicitó, ni de forma privada ni tampoco de forma pública por la carrera que había tenido. Messi ganaría después el Mundial con la Argentina en Qatar 2022. Gerard tampoco lo felicitó de ninguna manera. No volvieron a cruzarse ni en eventos sociales ni en eventos públicos ni privados ni tampoco hablarse entre ellos. Hoy se especula con el posible retorno de Messi a Barcelona. ¿Por qué? Porque Piqué ya no está en el vestuario y el Barcelona, mediante las famosas palancas financieras, ha podido, al menos en el corto plazo, acomodar un poco su situación. Hoy Gerard Piqué está concentrado en sus empresas y en su proyecto de la famosa Kings League en España. Sin embargo, no deja del lado al Barcelona, donde algún día sueña con ser presidente y opinó del tema diciendo que ve poco probable la vuelta de Leo y que no ilusionen a la gente. Veremos si esta historia tiene más capítulos de una relación que fue una gran amistad en su momento, que fueron grandes compañeros y que al día de hoy ya no existe. Así que no mucho más para decir. Espero que les haya gustado esta historia detrás de dos grandes jugadores importantísimos para el Barcelona que supieron ser muy buenos amigos y muy buenos compañeros y que lamentablemente por cosas del fútbol se terminaron distanciando y al día de hoy ni siquiera se hablan. Veremos si Messi vuelve al Barcelona, hoy se especula y mucho respecto a eso. Seguramente haremos un video más centrado en esa situación. Falta todavía varios meses para junio que es cuando vence su contrato y creo que vamos a tener varios capítulos respecto a la novela de Leo Messi y dónde va a jugar la próxima temporada pero eso lo dejamos para un próximo video. Síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal y activan la campanita, pásense por el canal secundario que también subimos bastante contenido y seguido, dejen su me gusta si les copó el video y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en uno próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!